Aquí tenemos el Anker Nano Powerbank, una batería portátil que nos encanta por su reducido diseño y comodidad. Sus dimensiones son de 7,7 x 3,7 x 2,5 cm y su peso es de solo 100 gramos, lo que permite que quepa fácilmente en cualquier bolsillo y la podemos llevar siempre cómodamente con nosotros. Cuenta con dos puertos de carga bidireccionales, un puerto USB-C en el lateral y un puerto USB-C plegable integrado. Esto significa que podemos usar los dos ya sea para cargar nuestros dispositivos o la propia Powerbank. Este diseño elimina la necesidad de llevar un cable al mismo tiempo que protege el conector USB-C cuando no está en uso. Ofrece carga rápida de hasta 22,5 W y una capacidad de 5000 mAh. Está disponible en varios colores y su precio ronda unos 28 euros en Amazon.